Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy te traigo un análisis de los nuevos Focal Clear MG. La principal novedad de estos Focal Clear MG es la sustitución del driver que montaban los originales Focal Clear, que era un driver de aluminio magnesio, por un driver totalmente fabricado en magnesio y desde Focal nos prometen una menor distorsión y un paso entre frecuencias más rápido y con mayor fidelidad. Como veis, la construcción de estos Focal Clear MG va a ser en materiales de alta calidad, como nos tenían acostumbrados Focal, se va a utilizar mucho cuero y metal, quitando el aro exterior de la copa, que es en plástico, todo el resto es cuero y metal, el aro que une la diadema con la copa es metal, la propia rejilla de la copa también es metal, tenemos también las armadillas de alcántara, en general son materiales muy bien acabados y que dan un look muy moderno a la par que nos van a ofrecer una comodidad extrema. Aquí como veis tendríamos la diadema de estos Focal Clear MG en primer plano, totalmente fabricada en cuero, como nos tienen acostumbrados Focal, y tendríamos también en su parte interior el acabado de la diadema en material de alcántara, muy suave y transpirable, también muy mullida, tenemos en toda la diadema un mullido bastante grande que nos va a dar mucha comodidad en la cabeza, tendremos también las almohadillas fabricadas en alcántara, muy transpirable, la verdad es que lo vamos a agradecer cuando llegue el verano y en lo que es el interior del driver vamos a tener el clásico panal de abeja que lo protege y lo que sería la parte exterior de la copa también nos va a venir con una rejilla con forma hexagonal, que la verdad es que es muy bonita, totalmente fabricada en metal, con el logo de Focal que nos dice también su driver, totalmente fabricado en magnesio, y en la parte inferior de las copas vamos a tener los conectores derecho e izquierdo con conexión 3.5 mono, la verdad es que es muy adecuada, sobre todo si queremos añadirle un cable de más longitud, incluso un cable balanceado para usar con nuestro amplificador, ese tipo de conexión es bastante barata para obtener cables, y en general como veis tenemos un tono marrón muy bonito, a mí me gusta mucho, un acabado tipo café, con materiales de alta calidad, cuero, metal y sobre todo muy cómodo y transpirable. Ahora voy a proceder a ponerme los Focal Criar MG en la cabeza para que veáis cómo quedan, en general vamos a tener la misma estructura que con cualquier auricular de Focal, tenemos la diadema que reparte bastante bien el peso, y en general la presión es una presión media, podemos mover la cabeza perfectamente y el auricular cae en su sitio, pero no presiona mucho, así que podemos escucharlo durante muchas horas sin notar ningún tipo de incomodidad, y lo que a mí me ha gustado mucho son las almohadillas en alcántara, muy suaves, muy mollidas, y con la cual vamos a tener mucha comodidad en sesiones muy largas de escucha. Ahora vamos a pasar a ver los accesorios que vendrían incluidos en estos Focal Criar MG, en primer lugar tendremos la propia caja del producto que se abre deslizando hacia arriba, y vendrá incluida como siempre la clásica funda de transporte de Focal, acabada en el mismo tono del auricular con un textil tipo vaquero, y la asa de transporte también fabricada en cuero. Abriendo la cremallera vamos a ver el espacio que guarda esta funda para transportar nuestros auriculares. Como pasaba también con los Celestí, tenemos un hueco para los Criar MG, en el cual irán muy seguros para transportarlos, tendremos también una cinta en la cual irá plegado el cable, y otra cinta en la parte superior en la cual podremos alojar el adaptador de 3,5 a 6,3 milímetros, y simplemente cerrando la funda podremos transportar nuestros Focal Criar de forma segura, es una funda rígida que aguanta muy bien la presión. Luego, por otra parte, tendremos también el resto de accesorios del auricular que vienen en este modelo presentados como si fuese un libro. Como veis, tendremos en primer lugar un sobrecito en el cual irá la documentación, manuales, etcétera, del auricular, y también tendremos presentados sus dos cables. Tendremos el cable acabado en 3,5 con conector A6,3, y también tendremos el cable balanceado XLR para utilizar con nuestro amplificador si tiene salida balanceada. Así que como veis, tenemos un surtido muy bueno de accesorios. En este rango de precios es difícil encontrar modelos que vengan con funda y cable balanceado, XLR incluido, así que es un punto muy positivo a favor de Focal, y la verdad es que yo estoy muy satisfecho con estos auriculares y también con los accesorios que vienen incluidos. Como os indican las letras MG del nombre de estos Focal Criar, vamos a tener un driver totalmente fabricado en magnesio de 40 milímetros en forma de M en su interior, y nos van a arrojar unos datos de 55 ohmios de impedancia y 104 decibelios de sensibilidad, lo cual es bastante fácil de mover desde cualquier tipo de dispositivo, pero siempre agradecerá de un buen DAC y una cierta amplificación para sacarle todo el partido. Al igual que con los Celestea, he estado probando estos Focal Criar MG con un I-Fi Micro-ID SD Black Label conectado a un ordenador y a través de la plataforma Tidal, y en general, como os comento, es un auricular muy eficiente que se mueve prácticamente sin necesidad de potencia, pero sí que agradece de un buen DAC para sacar todo su potencial. Dicho esto, también vais a poder moverlo desde un móvil o desde un portátil, incluso desde un reproductor, como podría ser un Hi-Fi R6, por ejemplo, y os va a dar toda la fidelidad que necesitan este tipo de auriculares y ese plus de amplificación que hace que saquen todo el grave que llevan en su interior. En cuanto al perfil de sonido de estos Focal Criar MG, tenemos un perfil de sonido prácticamente calcado al que tendríamos en el Focal Criar original, pero sí que vamos a tener los agudos más rebajados, con lo cual vamos a poder darle más pegada en grave y subgrave subiendo el volumen, pero sin que los agudos lleguen a ser chillones o sibilantes y nos lleguen a molestar, con lo cual tenemos una escucha muy equilibrada, pero más cálida que con los Focal Criar originales y más polivalente con cualquier tipo de género musical. En cuanto al grave de estos Focal Criar MG, tenemos un grave, como os comentaba, prácticamente calcado al de los Criar originales. Es un grave bastante lineal, que tiene buen impacto y rapidez, pero no está muy elevado, con lo cual si somos muy bassheads y para géneros tipo metal, electrónica o incluso hip hop, se nos puede quedar un poquito corto, pero en géneros como pop, rock, clásica, instrumental, en general el resto de géneros nos va a dar un buen rendimiento, buena rapidez y una contundencia bastante en lo que es el bombo de caja. En cuanto a los medios de estos Focal Criar MG, vamos a tener unos medios muy adelantados y muy equilibrados, no están nada manchados ni por el agudo ni por el grave, con lo cual vamos a tener una escucha muy fidedigna en cuanto a medios se refiere, lo hace muy bien con música instrumental, vocal, también tanto femenina como masculina, y la verdad es que tenemos una experiencia muy fidedigna, un medio muy adelantado y que define muy bien tanto voces como instrumental. En cuanto a los agudos de estos Focal Criar MG, es la frecuencia que más varía respecto del Criar original, para mí a mejor, la verdad es que se ha relajado un poco esta frecuencia que tenía un poco de pico en medio agudo y se vuelve mucho más cálido, es un auricular que ahora es más disfrutable, pero no pierde nada de definición en agudos, vamos a tener unos agudos muy fluidos, que detallan muy bien frecuencias como podrían ser las que se mueven en platillos, violines, incluso voces femeninas, no crean ningún tipo de sibilancia y en general nos da una escucha muy cálida, agradable y muy polivalente con casi cualquier género musical. La escena de estos Focal Criar MG viene siendo igual prácticamente que la que teníamos con los Focal Criar originales, es una escena mediana tirando a grande que posiciona muy bien todos los instrumentos y nos va a dar un realismo muy elevado, sobre todo en piezas que gocen de un gran instrumental como puede ser la música instrumental o la clásica. En inclusión recomendaría estos Focal Criar MG a todos aquellos que busquéis un auricular tanto para escucha musical como para edición y masterización, es un auricular muy equilibrado, muy polivalente con casi cualquier género musical y también muy bien acabado y construido en todos sus detalles. También para todos aquellos que poseéis el Focal Criar original y se os quedaba un poquito pasado de agudos y en ocasiones un poquito sibilante, con este Focal Criar MG vais a notar una escucha mucho más cálida y placentera. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contratarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.